A bailar, a bailar, con Mara Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota, ah, ah Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo, hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo, hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ, repítame la canción Todos la quieren pero es conmigo Que se queda bailando hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que la quiera y que Me deje llevar por la marea Le está gustando y no quiere que lo sepa Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo, hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo, hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo, hey Uniendo fuerza Potencias musicales Ciencio El capitán Yandel Nueva generación Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Magda y acabamos de bailar Hey DJ, espero que les haya gustado Recuerden suscribirse al canal Hoy tuvimos la participación especial De Tomás Rojas, el cantante de Troya Que nos va a cantar un poquito Mientras presentamos a los bailarines de hoy Yo soy la mili, me gustó Me pedí la pinta de bailar gut again Yo soy un adv debido A bailar, a bailar con Mara A bailar, a bailar A bailar, a bailar con Mara